bienvenidos a la educación para el siglo 21 a medida que avanza la tecnología va cambiando la forma en que concebimos el mundo estamos viviendo una época en donde un alto porcentaje de nuestros niños y adolescentes son considerados nativos digitales por ello el acceso a estas tecnologías se convierte en una necesidad el siglo 21 necesitará diversos talentos y personalidades las oportunidades posibles de descubrimiento y la experimentación con el afán por fomentar la imaginación la creatividad y la innovación para así enfrentar los desafíos venideros esta cuarta revolución industrial demanda desarrollar nuevas capacidades y habilidades por tanto para hacer frente a estos nuevos desafíos educativos hemos desarrollado un laboratorio de educación en innovación tecnológica y emprendimiento donde buscamos la transferencia de capacidades y habilidades en base tecnológica para la nueva economía dirigido a profesores y alumnos de enseñanza básica media y universitaria para que puedan desarrollar su máximo potencial creativo en la resolución de problemas de nuestra sociedad este laboratorio está conformado por metodologías y equipamiento tecnológico que desarrollan destrezas para la innovación liderazgo y emprendimiento vinculado con empresas especializadas en tecnologías educativas para fomentar la innovación tecnológica los invitamos a conocer y ser parte de la educación para el siglo 21